Hola que tal amigos, soy Robinson Char y vengo con otro video tutorial en esta ocasión quiero mostrarte una plataforma que te va a permitir generar tus propios formularios o encuestas de una manera muy amigable, de una manera en el cual las personas se sientan agradables al momento de responderlas o de alguna forma pues es algo diferente de hacer encuestas o de hacer formularios, vamos a la plataforma y esta se llama Timeform, esta plataforma te permite como vemos el video que está allí en la página de inicio realizar formularios o encuestas de una manera muy sencilla, muy gráfica, muy amigable y pues creo que es muy diferente a las tradicionales que nosotros conocemos, solo es cuestión de ingresar a Timeform.com.es para su versión en español y se registran una vez que ustedes hayan ingresado a la plataforma y si hayan registrado entonces vamos a acceder a nuestro tablero ya aquí tenemos nuestro tablero, podemos generar nuestros formularios que hemos diseñado, solo es cuestión de aquí crear uno vamos a crear uno muy rápidamente, vamos a darle el nombre de tutorial y vamos a elegir el idioma que es español lo creamos y ya tenemos nuestro formulario con el nombre ahorita vamos a colocar las preguntas, es muy sencillo aquí al lado izquierdo tenemos las clases de preguntas que existe para este formulario en el lado derecho tenemos digamos como que es el cuerpo del o la estructura de nuestra encuesta o nuestro formulario, en la parte de arriba tenemos lo que es la página de inicio, está en color como verde más o menos seguido en la mitad está el bloque de las preguntas, ahí podemos ingresar las preguntas que nosotros tenemos aquí al lado izquierdo, ustedes ven que también tienen unos colores, cada uno corresponde a cada bloque y por último tenemos como una sesión donde nosotros podemos darle gracias a las personas que hayan respondido pues nuestro formulario, nuestra encuesta entonces es muy sencillo, es nomás hacer doble clic y colocamos ya una, la primera parte de la encuesta que es la parte de inicio aquí tenemos que podemos, la mayoría trae estas opciones de colocar imágenes o video la habilitamos y al momento de habilitarlas pues él nos dice que subamos un video o una imagen igual podemos colocar texto, debajo del texto puede ir una descripción habilitamos esta descripción y podemos escribir un texto y podemos colocar el botón empezar, entonces es esta parte que se puede realizar aquí vamos a salir de acá y igualmente tenemos aquí seguido la pantalla final que correspondería a lo último del formulario de la encuesta es igual, tiene la misma estructura aquí ya tiene la parte de compartirlo en redes sociales y las personas creen que pueden llevárselo para que sus amigos lo vean o también pues en su efecto lo respondan y vamos a las preguntas que están dentro del cuerpo o lo que conformarían el formulario o las encuestas entonces tenemos por ejemplo respuesta corta hay un ejemplo, si ustedes se paran en el signo de interrogación les va a mostrar un ejemplo de pregunta que pueden hacer con esta con esta sección o esta clase de pregunta que les muestran aquí entonces como se llama su madre de varias respuestas, como por ejemplo cuál de estos platos prefieres respuesta larga, explícanos alguna anécdota de tu infancia bueno, y ahí vemos varias imágenes, textos descriptivos responder sí o no respuestas desplegables puntuación ya que podemos hacerlo con diferentes símbolos como estrellas, personas, corazones y creo que hasta gatos podemos colocar una sección donde las personas pueden dejar su email ya que lo podemos hacer pues eso depende de la conformación de cada formulario o formulario que estén desarrollando aquí podemos colocar la parte de lo que es colocar números de cuántos hermanos tienes aquí por ejemplo, ahí te ponen ese ejemplo la parte legal del formulario ya hay que colocar eso y lo que es la dirección hay unos apartados donde dice nombre completo, teléfono y dirección no están habilitados para la sección perdón, para la para la versión free que es la que estamos viendo ahora seguido después de que ya hayamos desarrollado todo el diseño hayamos colocado por ejemplo esta esta imagen perdón, ya podemos vamos a colocar bueno, voy a explicarles más bien esta parte y yo ya tengo uno desarrollado para que ustedes lo vean porque de pronto nos podemos alargar o extender en este video tutorial después de que usted haya ingresado las preguntas podemos ir a la parte de diseñar en donde nosotros pues podemos colocar un fondo ya sea de colores los colores a este a este formato bueno, porque no tengo ninguna ahorita lo vamos a ver la tipografía y una imagen de fondo ya podemos colocarle eso la parte de configuración pues viene la parte general que si podemos cambiarle el nombre al formulario o a la encuesta que si lo podemos colocar público, privado y el idioma ya en la parte de widgets de correo de progreso perdón nos muestra como nosotros podemos mostrar el nivel de avance que lleva la encuesta notificaciones propias nosotros podemos habilitar las notificaciones para que las personas reciban o nosotros recibamos toda la parte de los resultados que se están dando en las encuestas y enviándole un correo a la persona dándole gracias por responder en esta parte de notificaciones a usuarios y lógicamente mensajes pues esto ya es la configuración estándar que viene para el formulario ya vamos a la parte de distribuir y podemos ahora si podemos colocar un enlace ya para que las personas hagan clic podemos tener una ventana por app podemos frontar o lateral puede ser de la clase de botón o un enlace y podemos y si es botón podemos colocarle un nombre igual el enlace podemos colocarle un nombre al botón podemos colocarle tu perdón tutorial ya y aquí va el código para embeberlo lo copiamos y lo embebemos en un html de un widget ya o incrustarlo en una web directamente entonces podemos incrustarlo para que se vea por ejemplo en computadores ordenadores o dispositivos táctiles ya ya sea como un widget o lo podemos colocar pantalla completa entonces es muy fácil de responder y lo mejor es que nos nos permite entonces analizar todas las métricas los resultados que se llevan andando las analíticas y bueno los informes ya todo esto es personalizado y me parece que es una buena alternativa ahora bien vamos a uno que yo ya he hecho ya es este que yo ya he hecho igual ustedes ven aquí ya está la pregunta de bienvenida vienen las seis preguntas que he colocado tipo de para que las personas respondan y le he dado una pregunta de análisis entonces vamos a mirar la parte de la configuración me 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 Gracias.